Muy bueno, tiene dos cartellas, ¿para quién? Para ti, sí. Dos cartellas para ti, ya os quiero decir, te quiero, te adoro. Mi vida, con esto da tu atención, que será tu corazón, lleno de mí hoy. Dos cartellas para ti, que tendrán el calor de un beso. De esos besos que te di, y que jamás encontrarán, en el calor que hay. A tu lado vivirán, y te aclararán, todo cuando estás conmigo. Y hasta que la, que te amigas, te quiero. Pero si una tarde es que, las galerías de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro que le... A tu lado vivirán, y te aclararán, todo cuando estás conmigo. Y hasta creerán, que te dirán, que te dirán, te quiero. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro que... Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro... Que... Que... ¡Gracias!